Buenas, en este vídeo continuamos con la sección del canal donde aprendemos a pintar con acuarela. Esta vez sí, que es solo acuarela, no es dibujo acuarelado. Y bueno, la mejor manera de aprender es hacer. Entonces vamos a empezar una acuarela. Como veis estoy empezando la primera aguada en el cielo. Es una acuarela que es bastante diferente de la última que hicimos de la masía. Esta es una marina, es decir, es un paisaje con el mar. Ahora os pondré en la pantalla una fotografía del dibujo para que veáis un poco más los trazos a lápiz que he utilizado. Y también lo tendréis en la descripción para poder descargarlo. Como veis empezamos a aplicar color en el cielo, un color azul, un color azul cobalto. Entonces con este color lo que vamos a hacer es dar la sensación de este cielo, un cielo claro, que no tiene nubes ni que está así como turbio, sino de un día con el cielo azul. Pero como veis, y lo veréis mejor en la fotografía que os he puesto en pantalla del dibujo, la composición de esta acuarela se cae de un lado, se cae en concreto de la parte izquierda, ya que tiene el acantilado en el horizonte en la parte izquierda y la barca también en la parte izquierda. Por eso, si os fijáis en el cielo, lo que estoy haciendo es en la parte derecha dejar unos trozos en blanco sin pintar con el azul. De esta manera lo que estamos haciendo es insinuar unas nubes y vamos a crear un punto de interés en el cielo que contrarreste todos los otros puntos de interés que tiene el resto de la acuarela en la parte izquierda. Y así en la parte derecha no se caerá tanto de ese lado. Continuamos aplicando un poco más de color, un poco más de pigmento para saturar un poco más el cielo, ya que, como sabéis, cuando se seca, cuando pierde la mayor cantidad de agua, pues la pintura, la acuarela, queda un tono un poco más claro, menos saturado. Entonces esto es algo que se tiene que prever, sobre todo cuando hay una aguada previa, como es el caso del cielo o, como estáis viendo ahora, la arena. También realizamos una aguada previa para la arena. En este caso queremos que sea una arena bastante clarita, que tenga una incidencia de la luz muy fuerte. Por eso no vamos a saturar tanto como en el cielo, ya que nos interesa que pierda esa saturación al secarse el agua de la acuarela. Nos interesa que pierda la saturación para que nos dé un tono mucho más claro, mucho más transparente, pero también mucho más brillante, para dar a entender que la luz incide directamente sobre la arena. Lo que estamos haciendo es, hacemos unos tonos más rojizos en la parte que va a tocar con el agua del mar y, a medida que nos acercamos hacia el espectador, hacemos unos tonos más ocres, más cálidos, para también dar la sensación de un poquito de profundidad, aunque es un primer plano bastante marcado y no se puede dar muchísima profundidad porque no tendría sentido, ya que toda la parte de arena de la playa es un primer plano, no se le va a dar mucha profundidad. En el acantilado sí que después ya veréis que se va a dar un poco más de profundidad sin detallar demasiado lo que son las pies del acantilado. Continuamos con esta combinación, un poco de ocre puro en la parte del espectador, en la parte media ocre con un poco de marrón para matar un poco el color, y en la parte que toca el agua, pues el ocre con un rojo inglés o con un siena tostada para dar un poco a entender ese trozo de la playa que está en contacto con el agua y que cambia su tonalidad. Entonces, una vez terminamos esta primera capa, cuatro detallitos por debajo de la barca con un poquito de azul en la mezcla del ocre para empezar a insinuar algunas sombras debajo de la barca, pero no muchas porque esto cuando se seque va a perder mucha su intensidad, va a perder su intensidad y son cuatro detalles para empezar a insinuar. Ahora vamos a secar la obra. De acuerdo, ya volvemos a estar aquí con la obra seca. Lo mejor es dejarla secar al natural. Yo, para ir un poco más rápido, la seco con un secador de pelo. Con el secador de pelo corres el riesgo de que te queden coliflores. Las coliflores, ¿qué son? Pues son como cuando el agua no se seca de manera equitativa en todas partes, quedan como unos dibujos, como que se abre la pintura y queda una zona más transparente y no queda todo homogéneo a la hora de secarse. Como sé que tampoco he cargado con mucha agua, ni he hecho muchas mezclas ni nada en el papel, lo más seguro es que no me queden giras... ¡Ay, girasoles! No me queden coliflores y por eso lo he secado con el secador. Pero bueno, lo recomendable es hacerlo al natural, que se seque él solo. Realizamos una primera aguada en el mar también, más que nada porque nos ayudará a que los colores se integren todos juntos, nos ayudará a que se mezclen los diferentes colores, las diferentes tonalidades que vamos a aplicar en el mar. Y continuamos con un azul por el horizonte. Lo que intentamos ahora con este azul, hacemos un tono un poquito más violáceo, porque lo que queremos es que se diferencie con el azul del cielo, que la línea del horizonte se vea bien, que no quede difusa entre donde empieza el cielo y donde empieza el mar. Vamos alargando con las pinceladas hacia el primer plano y cubriendo toda la zona del mar. Como veis aquí, lo que hacemos es subir un poco la intensidad en el horizonte para lo que os he comentado antes, que se diferencie bien el horizonte y el cielo. Como aún estaba un poco mojado la capa del cielo, aún estaba un poco húmeda, lo que estoy haciendo ahora con el papel, que veis, estoy trazando la línea del horizonte, pero en vez de con el pincel lo hago con un papel seco para sacar todos los restos de agua que pudieran quedar en la parte del horizonte, en la parte del cielo del horizonte, y que la pintura del mar no se extienda hacia arriba del cielo y se mezclen difuminando la parte del horizonte. Ahora, mezclando un poquito de marrón con el azul, que nos da un tono así, un azulado un poco verdoso, pero más oscuro, que es lo que nos interesa, empezamos a marcar debajo de los acantilados y de las formaciones rocosas que hay delante del acantilado, para, en un futuro, esto nos servirá para insinuar las sombras que proyectan los acantilados en el mar. Reducimos un poco el color para que no quede muy fuerte y tampoco nos preocupa mucho porque, como ya sabemos, en este color, estos tonos se van a quedar más claritos, más poco saturados, cuando se seque, porque hay una buena aguada aquí, en una primera capa de aguada en el mar, o sea que no debemos preocuparnos mucho por que queden muy fuertes ahora. Continuamos repasando el horizonte con el papel para que no se mezclen los colores. Esto, os voy a ser sincero, ha sido un fallo, porque, claro, yo pensaba que el cielo ya estaba seco, aún estaba un poco húmedo, pero esto le puede pasar a cualquiera y lo importante es saber cómo solucionarlo. En este caso se soluciona bastante fácil con un papel seco, lo vas pasando por donde se está mezclando y le vas quitando la humedad que pudiera quedar. Ya empezamos a avanzar con un azul puro en la parte central y a medida que nos acercamos a la playa, a la arena de la playa, le mezclamos un poquito de ocre en el azul para crear un tono un poquito más verdoso, para insinuar esta mezcla, estas aguas más transparentes de la mezcla entre el ocre de la arena y el azul del mar. En la primera línea, cuando ya el agua se va a juntar con la arena, dejamos unas transparencias, dejamos unas partes en blanco para insinuar las olas, la espuma que se forma en la primera línea del mar. En esta escena es un mar calmado, es un mar tranquilo, no estamos haciendo ni un mar de tormenta, ni revuelto, ni nada, así que con unos detalles así en blanco ya hay suficiente. De acuerdo, una vez seca esta segunda capa donde hemos completado el mar, como ya veis, ya han cambiado mucho los tonos y se han unificado los tonos más oscuros que marcaban las sombras de los acantilados y las formaciones rocosas, ya veis que todo tiene una forma mucho más homogénea, todos los colores se han fundido entre sí y esto es lo chulo de la acuarela, es muy interesante ver cómo cuando haces una aguada primero se van fundiendo los colores. Entonces, bueno, vamos a por lo que estamos viendo, empezamos a colorear el acantilado y lo primero que empezamos a marcar son las partes en luz del acantilado, es decir, en esta escena el sol nos viene desde arriba a la derecha y lo que estamos haciendo es con un ocre puro prácticamente, marcamos todas las partes en luz tanto del acantilado como de las rocas que tiene delante. Siempre debes tener en cuenta que la parte de máxima luz será la que esté dando directamente hacia donde está la luz de la escena. Y ahora empezamos a marcar un tono medio con ocre y marrón y una pizca de azul. Empezamos a marcar el tono medio de estas rocas, seguidamente del tono de luz. Voy a hacer un zoom en esta parte para que podáis ver con mucho más detalle cómo se hacen estos, cómo se pintan las rocas. Las rocas en la acuarela se deben insinuar, no se tiene que pintar cada agujerito de la roca, cada grieta que tenga. Se debe insinuar con luces y con sombras para que se entienda que es un acantilado en este caso o si es una montaña de roca o lo que sea, pero tiene que ser insinuado porque si no, la acuarela queda muy cargada y parece sucia. Ya veis cómo hemos acabado de completar toda la parte del acantilado con el tono medio y con un poquito de tono más oscuro y acabamos los últimos detalles de las formaciones rocosas que tiene delante. Continuamos con un tono medio, es un tono de luz, pero no es el punto de máxima luz que hemos marcado ya con el ocre puro para acabar de tapar los últimos trozos que quedan justo delante del acantilado, aunque tiene bastante luz el tono. Como veis ya se puede diferenciar perfectamente las partes de luz y las partes de sombra de este acantilado y se puede apreciar que es un acantilado y que son unas rocas solo con estas cuatro pinceladas que lo que hacen es sugerir las formas que tiene, porque es lo más importante en la acuarela, sugerir, no mostrar directamente, sino sugerir al espectador lo que estamos pintando. Esto, para quien no lo sepa, es un paisaje real, es la punta, lo que estáis viendo, lo que es el acantilado y las formaciones rocosas delante, es la punta de Santana, en Blanes, que es mi pueblo, y esta barca y la playa es lo que se ve desde el otro lado, desde el saliente que une con Zapalumera, que es una formación rocosa que está en medio del mar, que solo se comunica con una manga de arena. Y bueno, delante de este acantilado, en la realidad hay un puerto, pero para la composición del cuadro he preferido quitarlo y que se vea solo la parte de la barca y la parte del acantilado, que es mucho más natural. Empezamos ya con la barca, empezamos a colorear los trozos que tiene valga de redundancia en color, ya que el resto de la barca es blanca, y empezamos con la parte de arriba, que es de color roja, tanto la de arriba como la de abajo, la que entra en contacto con el agua, son de color rojo, y ya veréis cómo se va coloreando. Utilizamos un tono rojizo, esto va al gusto, que no sea ni muy anaranjado, pero bueno, cada uno que aplique el color que a él más le guste, porque las barcas estas son de muchos colores, hay verdes, azules, del tono que queráis. En este caso el modelo real era rojo y no quise cambiarle el tono, pero bueno, en esto tenéis completa libertad. Ahora, como veis, empezamos a realizar unas pequeñas sombras en la parte coloreada de la barca, tanto las sombras de proa del lado derecho como todo el lado izquierdo de la barca, que es el lado donde no incide la luz del sol, es el lado que tendrá mucha más sombra. Ahora con el pincel lo que estamos haciendo es que en la parte derecha todos los colores queden un poco más fundidos. Pasamos con el pincel limpio por encima para que los colores, tanto los tonos más de luz como los tonos más de sombra, se fundan entre sí y que no creen unos cortes muy precisos. Marcamos el remate que tiene encima la barca, que es lo que remata la quilla de estas barcas, que normalmente suele ser de color rojo, esto sí que en todas normalmente es de color rojo. Y lo rematamos con un tono también rojizo, utilizando prácticamente el mismo color que hemos utilizado para pintar la zona del casco de la barca. Como veis, se ha esparcido un poco, se ha corrido un poco más de lo que yo quería y por eso he cogido un papel, he sacado el punto de pigmento que tenía en exceso y después volveremos a marcarlo. Si lo hacéis en el momento que lo acabáis de pintar, si cogéis un papel seco o con el propio pincel también un poco mojado pero sin pigmento, no hay ningún problema en quitar la pincelada que acabáis de hacer. Yo lo recomiendo hacer con un papel seco, es mucho más fácil. Lo ponéis justo encima, como haciendo de esponja y no hay ningún problema para quitar la pincelada. Eso sí, tienes que ser rápidos, tiene que ser en el momento justo después de haberla hecho porque si no ya se seca y ya es mucho más difícil quitarla. Empezamos a marcar las cuerdas que envuelven la quilla de la barca y que son las mismas que la amarran en el suelo de la playa. Lo que hemos hecho es en la parte derecha, es el mismo tono pero mucho más diluido en agua para darle la parte en luz y después el resto de la cuerda haciendo un poco al mismo tiempo que pintamos también lo dibujamos haciendo la forma de las cuerdas vamos marcando cada una de ellas con un tono, con el mismo tono marrón pero sin diluirlo en agua para que nos dé el punto de sombra. Ahora ya estamos buscando el color de la parte que entra en contacto con el agua en la barca, la parte de abajo y este color no será tan rojizo sino que tirará más hacia un sombra tostada, hacia un rojo inglés que son colores más teja, no son tan rojos. Empezamos a colorear la parte derecha de la barca que es la que tiene el punto de máxima luz tanto la parte de proa de la quilla como la que queda justo en la derecha porque esta parte de en medio que veis que estoy dejando en blanco es un trozo que debemos hacer más en sombra ya que debido a la forma que tienen estas barcas que se ensanchan desde la proa hacia los lados hay un punto de la derecha que sí que queda en sombra, no queda todo el trozo de la barca en luz y es muy importante marcar esta sombra porque es lo que nos va a dar cuando tengamos acabada la acuarela la que va a dar a entender la forma de la barca. Ya veis que lo estamos coloreando con un tono más marronáceo, no tan rojizo como el resto para dar a entender ese punto de sombra que hay. Continuamos insistiendo un poco más con el color, hacemos un color un poco más oscuro para darle el último toque y también lo vamos a utilizar para la parte izquierda de la barca para la parte que sí que está completamente en sombra que este color más oscuro nos va a servir perfectamente ya que toda la parte izquierda de la barca no le incide la luz del sol y nos interesa que tenga un punto máximo de sombra. Cuatro detalles, lo que estoy haciendo ahora que habéis visto con el pincel que he hecho es básicamente sacar el pincel en el papel y con el pincel seco sacar trozos de pigmento que aún están mojados, sacar un poco de pigmento que aún está mojado para hacer puntitos de luz y como os he dicho utilizamos este color también oscuro para el otro lado de la barca para marcar el punto de sombra de la parte inferior de la barca. Ya lo veis como lo vamos marcando, después ya acabaremos de marcar un poco más oscuro la cuerda y también la parte de abajo más que nada para diferenciar un poco entre la cuerda y la parte inferior de la barca porque han cogido unos tonos bastante similares pero en esto no hay problema porque aún faltan capas por hacer, aún falta detallar y hay tiempo para poder diferenciarlos, para poder marcarlos y que se diferencien el uno del otro. Continuamos buscando un color, hacemos un rojizo ahora sí para marcar definitivamente el remate de la quilla de la barca, tanto un color más clarito como un hogas oscuro para la parte de delante que queda en contra del sol y de esta manera ya tendríamos la quilla de la barca rematada con ese color más rojizo. Ya veis como ahora mismo sin tener que pintar la parte blanca, sin hacerle sombrado ni nada ya se insinúa lo que es la forma de la barca utilizando los espacios negativos pero cualquier persona que vea esto puede entender qué forma tiene esta barca y que evidentemente esto es una barca. Ahora acabamos de marcar un detallito de sombra de la parte trasera de la barca de la parte de popa porque se levanta un poquito la popa y se vea un poco el interior, como esta contraluz es un punto de sombra muy pequeñito. Y lo que es la parte de atrás, este palito que sale por la parte de atrás que sería donde va encajada el timón de la barca. Continuamos con un tono un poquito más rojizo para hacer el punto de luz al lado del amarre del timón. Y ahora debemos dejar que esta capa de la barca se seque para después poder entrar a detallar un poco más lo que son las sombras de las partes blancas que como sabéis las sombras del blanco se deben hacer con tonos más violáceos pero debemos esperar que se seque los tonos rojizos para que no se mezclen ya que no nos interesa que se mezclen, tienen que estar bien diferenciados ahora. Como veis estamos empezando, hemos hecho un tono de luz para marcar la vegetación y los árboles que hay encima del acantilado. Marcamos primero la parte en luz de estos árboles, siempre la parte derecha de los árboles porque como hemos dicho el sol viene de la derecha, de arriba a la derecha de la composición, del paisaje y una vez tenemos el punto de máxima luz hecho, hacemos el punto de máxima sombra y los juntamos los dos en el papel, en la zona que ocuparán las copas de los árboles que previamente hemos delimitado en el dibujo, ya que lo que conseguiremos de esta manera es que como los dos están húmedos se fundan los dos colores y no necesitamos un punto medio que ellos ya lo crearán, pero no debemos hacer punto de máxima luz, punto medio y punto de máxima sombra ya que es un elemento que está hacia el fondo, hacia el horizonte y debemos detallarlo un poco menos para darnos esa sensación de profundidad. Ellos solo se van a fundir y ya se encargarán de hacer los puntos de luz, de sombra y de puntos medios. Ya veis que ya tenemos la vegetación marcada del acantilado y lo que son las copas de los pinos de encima del acantilado también están marcadas a falta de marcar los troncos que se van a hacer una vez estén secas las copas y la vegetación. De acuerdo, ahora ya empezamos a hacer un tono, como os he comentado antes, un tono violáceo que es el que vamos a utilizar para marcar las sombras de las partes blancas de la barca. Como ya os he comentado en otros vídeos, pero no está de más repetirlo, cuando una escena, como esta es un buen ejemplo, tiene una luz cálida, las sombras que tiene esta escena tienen que ser frías. Y si una escena tiene una luz fría, pues las sombras tienen que ser cálidas, siempre va al revés. Por eso estamos utilizando un azul, un poco de carmín y un poquito de marrón, un sombra natural o un sombra oscura, para darle este toque, estas sombras a la parte blanca de la barca, que como veis, cuando veis estas sombras con estos tonos, vuestro cerebro ya interpreta que es un trozo blanco, que la barca es blanca, pero que es la parte que está en sombra. Y con estos tonos, al haber añadido también el azul, ya conseguimos este sombreado frío, que es lo que estamos buscando, al ser un paisaje cálido. Empezamos a marcar ese pequeño detallito que os he comentado antes en la parte derecha de la barca, que no todo es punto de luz, aunque sí que es la parte que está hacia la luz de la escena, pero no todo tiene que ser un punto de luz, ya que, debido a la forma que tiene la barca, crea esta pequeña sombra, ya que se ensancha de los lados y no puede incidir la luz por igual en todas las partes, pero es lo importante, esta sombra, aunque parezca que no es muy importante, porque es la que nos sugiere, la que nos enseña qué forma tiene la barca. Ahora vamos a secarlo, y ya como os he comentado antes, es mejor hacerlo de forma natural, pero para ir más rápido yo lo hago con el secador. Y ahora volvemos. Muy bien, una vez seco, ya veis como los colores se han quedado un poco más claritos, un poco más... no apagados, sino menos saturados, sería la palabra. Y como ya tenemos este primer tono bastante seco de la barca, vamos a marcar un poco más las sombras y ya esta capa continuar con el detallado tanto de la barca como del resto del paisaje. Acabamos lo que es la parte en sombra de la quilla, que es un punto de máxima sombra, y también lo hacemos tan intensa esta sombra para que se diferencie de la parte izquierda de la barca y que no quede el mismo tono de sombra en la quilla que en la parte izquierda, más que nada para poder diferenciar la forma de la barca mucho mejor. Hacemos un pequeño sombreado debajo de la parte roja de la barca, porque normalmente esto sale un poco más, tiene un pequeño saliente, y ese saliente proyecta una sombra en la parte del casco de la barca. Como habéis visto, también en la parte izquierda de la barca hemos hecho un punto también de máxima sombra, porque es donde menos incide la luz del sol, y ahora lo acabamos de difuminar un poco más para que quede más natural, que no se vea como una mancha, sino como un degradado más natural. Continuamos detallando un poquito de sombras, la que proyecta las cuerdas y la que proyecta el voladizo este que tiene la barca, y una vez hecho esto, dejamos que la barca se seque y procediremos a marcar los troncos de los pinos, como hemos comentado antes. Hacemos un tono bastante oscuro, porque tenemos que tener en cuenta que la copa de los pinos ya incide en la luz, y en los troncos de abajo tienen mucha más sombra, porque las hojas ya los están tapando de la luz. Hacemos, ya veis, cuatro líneas por encima del acantilado, sin preocuparnos mucho, porque como también es en la lejanía, no se debe detallar mucho, como he dicho antes, y ya nos sugiere, ya nos da esta sensación de los árboles encima del acantilado. Ahora ya vamos a hacer, a marcar la sombra de la barca, la sombra que proyecta la barca encima de la arena de la playa, y para eso debemos hacernos un tono, un tono de sombra, pero siempre conservando los tonos que tiene la playa. Es decir, en la mezcla que hagamos para hacer la sombra de la barca, siempre tiene que haber ocre, tiene que haber un poco de rojo inglés, un poco de siena tostada, y un poco de marrón oscuro. Más, yo le añadiría un azul para darle ese tono más frío, como dice la teoría de las sombras, y con eso ya tenemos la sombra que se incide en la arena que proyecta la barca. Y como veis, es una sombra natural y no nos parece que sea una mancha que está ahí en la arena, sino que nos da a entender que es la sombra que proyecta la barca encima de dicha arena de la playa. También está bien marcar la sombra que proyecta la cuerda que llega hasta la arena de la playa. Ya veréis que también con unos toquecitos, incluso podéis hacer unos saltitos que no sea una línea completa, o con unos saltitos y que sea una línea muy delgada, pero que se insinúe la pequeña sombra que proyecta también la cuerda en la arena de la playa. Ahora vamos a realizar un tono un poco más oscuro para acabar de marcar las cuerdas, acabar de detallarlas, siempre utilizando la dirección de las cuerdas, como si las estuviéramos dibujando, y acabamos de marcar las cuatro sombras que les faltaban para acabar de tener detalle. Ahora sí que tenemos un punto de máxima luz y un punto de máxima sombra bien marcadas, con un punto medio que él las acaba de cumplimentar. Muy bien, ahora vamos a empezar a detallar lo que es el primer plano, lo que es la arena, para que nos dé aún más esta sensación de profundidad, que es en el primer plano, igual que os comenté en la acuarela de la Masía, que si no me equivoco en el principio del vídeo, si no por aquí también os dejaré una etiqueta para que podáis ver el vídeo si no lo habéis visto, es muy importante tener un primer plano bastante detallado que llame la atención al espectador para que la vista, la vista del espectador, después ya de forma natural, vaya inspeccionando el resto del acuarela, el resto del dibujo, de la pintura, lo que sea, y dar esta sensación de profundidad. Si hay un primer plano detallado, pues nos va a dar más sensación de profundidad que si está completamente plano. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es añadir las sombras de algunas piedras que posteriormente las pintaremos. Ahora lo que estamos haciendo es proyectar las piedras, tanto las piedras como la sombra que incide a la arena que proyectan dichas piedras, lo que estamos haciendo es pintarlas sin antes hacer el punto de luz. Lo que estamos haciendo es marcar el punto de sombra primero y de esta manera planeamos dónde queremos que vayan las piedras y después será tan fácil solo como pintarles el puntito de luz. Para hacer el punto de luz vamos a hacer un poco de trampa. Se dice que en acuarela no se puede utilizar blanco, se debe utilizar el blanco del papel y en gran medida en esta acuarela lo hemos hecho. Hemos utilizado el blanco del papel para marcar las nubes, para marcar la espuma del agua del mar en la arena, también para la barca, pero no siempre se puede planear todo. ¿Qué hacemos? Yo en este caso he cogido un poco de pintura acrílica blanca y con esta pintura acrílica blanca y un pincel de acrílico le aplicamos un poquito de blanco encima de las piedras para darles un punto de máxima luz. A todas ellas le hacemos lo mismo y después también en la parte de arriba de la quilla, pasada la cuerda que está envolviendo la quilla, en ese trozo también para llamar más la atención, para que haya más contraste de luz y de sombras, también le marcaremos un poco con el azul... Ay, con el azul, perdón. Con el blanco en acrílico. No serás, ni seré, ni el primero ni el último que haga esto. Muchos acuarelistas lo han hecho a lo largo de su vida, acuarelistas muy buenos utilizan esta técnica, bien puede ser en white, bien puede ser en acrílico y mira, tampoco pasa nada. Sí que es verdad y eso lo comparto, que todo lo que se pueda planear desde un principio es mucho mejor, como hemos hecho con las nubes o con el mar, pero hay cosas que van surgiendo en la obra que dices, hostia, mira, ahora la obra tiene la necesidad de ponerle unas piedras en primer plano o un elemento que tenga luz en primer plano para que, yo que sé, llame la atención del espectador y muchas veces elementos así no están planeados en el dibujo previo y después necesitas añadirle un punto de luz porque si no, no quedará bien. Pues mira, depredidos al río, tú. Se hace un poco, se pone, se pinta con el acrílico o bien con el gouache y ya está. Como ves, ya hemos marcado la quilla y las piedras, hemos alargado un poquito más la cuerda y ahora ya viene el apartado ya más de detalle, de acabar de contrastar luces y sombras, que es muy importante y es algo que siempre insisto, tanto a mis alumnos presenciales como en estas clases que hago aquí en YouTube, es algo que insisto mucho, tiene que haber mucho contraste entre luz y sombras porque cuanto más contraste, cuanto más luz, cuanta más sombra haya, más volumen tienen las cosas, más interés tiene tu pintura y eso, es mucho más interesante, mucho más interesante ver algo con un contraste fuerte de luces y sombras que tenga mucho volumen que algo mucho más plano. Y con esto quiero enlazar al último tema del que quiero hablar y es que no debemos tener miedo a poner pintura, a manchar, a contrastar con luces y sombras porque en definitiva, si no sale bien, aquí no puedes pintar encima como en acrílico, ¿por qué no? Pero bueno, es un papel. Sí que son un poco caros los de acuarela, pero al final solo se aprende lanzándote y experimentando y de esta es la única manera que se va a perder el miedo a experimentar. Al final lo único que va a pasar es que tengas que tirar el papel y volver a empezar, pero bueno, así es como se aprende. Y haciendo, haciendo, haciendo y sin desmotivarnos porque la acuarela es difícil, es verdad, pero solo se aprende a base de hacer. Ya veis que acabamos de detallar los últimos toques en el acantilado, cogiendo, hemos formado un tono más oscuro del que ya teníamos puesto, un marrón más oscuro para acabar de marcar las últimas grietas, los últimos entrantes y los últimos puntos de máxima sombra en el acantilado para acabar de darle el volumen que combinado con los puntos de máxima luz que ya teníamos hecho que hemos conservado desde el principio nos da mucho más volumen. Ahora con azul, con un poco de marrón, con un poco de sombra tostada o sombra oscura que nos da este tono que es un tono un azul verdoso oscuro que a mí me gusta mucho, la verdad es muy chulo. Acabamos de detallar las sombras que proyectan las rocas y el acantilado en el mar y es tan fácil como con la punta del pincel hacer líneas en perpendicular, en horizontal, no tienen que ser líneas perfectas, no tienen que ser líneas de regla porque lo que estamos es sugiriendo las pequeñas olas, el pequeño movimiento del mar que tiene y que genera estos contrastes de luces y de sombras. De la misma manera que lo estamos haciendo ahora en este primer plano al lado de la barca y el agua que ya está tocando la arena de la playa, cogiendo un azul un poquito más oscuro que el que tenemos aplicado, vamos haciendo estas pequeñas líneas que como veis no son rectas, vamos insinuando la forma de las olas y del movimiento de este mar que está en calma pero que aún así estando en calma el mar no es una superficie homogénea y uniforme con el mismo tono sino que hay pequeñas variaciones de color, de sombra que es lo que estamos marcando ahora. Lo único que debéis procurar es que a medida que os vais alejando estos detalles sean cada vez más pequeños y menos saturados. En un primer plano tienen que tener más color y que sean más gruesos más gordos más marcados y a medida que nos alejamos con menos color y más más delgaditos y más finos. A partir de aquí pues como hemos hecho en el mar cogemos un marrón un poco más oscuro y lo único que estoy haciendo es manchando la arena. ¿Qué consigo manchando la arena? Pues crear un poco más de frecuencia en este primer plano un poco más de interés y un poco más de detalle para que la gente le llame más la atención y y crear un poco más de profundidad con el acantilado del fondo y con el mar. Cuatro detalles ya veis que son cuatro manchas no debéis preocuparos mucho por cómo lo hacéis yo lo único que sí que un consejo que os puedo dar y es lo que estoy haciendo ahora algunas manchas las estoy haciendo en diagonal y bajando un poco para dar a entender que la playa baja tiene una forma de bajada no está completamente plana porque baja hacia el agua del mar y con un papel acabo de chupar los trozos donde veo que ha quedado un poco demasiado saturado para para dejarlo un poco más uniforme y último detalle con un tono negro que en este caso yo lo he preparado con un poquito de negro un poco de azul y un poco de marrón acabamos de marcar los números que tienen las barcas en la parte de proa que es como la matrícula de los coches pero igual en las barcas cuando las registras lo ponen y creo que es un toco un toco un toque un muy que a veces puede parecer no importante pero yo creo que es un toque muy importante porque es lo que le da el punto estrella de realismo al acuarela que estamos haciendo como veis la he secado y ahora ya prácticamente la podemos dar por acabada pocas cosas le faltan y como os estaba comentando estos pequeños detalles que en principio parecen no ser importantes al final son los que acaban marcando la diferencia porque son los que se diferencian de una acuarela no tan detallada un poco más no sé si la palabra sería mediocre pero más sencilla a una acuarela que la gente cuando la ve ve que está trabajada y que se le ha puesto cariño y se le ha puesto dedicación en ella y como veis ya podemos dar prácticamente la cuerda por acabado la firma muy importante y una vez firmada retiramos el celo la cinta de pintor que la adhiere a la base muy importante adherirla a la base siempre para que no se nos deforme después del papel mientras estamos pintando y a ver si si lo consigo vale ya empezamos ya retiramos la cinta de pintor que además crea este marco en blanco alrededor de la acuarela que para mi para mi gusto queda muy elegante genera ya como un passepartout y enmarcada así tal cual pues queda muy bien y una vez retiradas todas las cintas podemos dar por terminada la acuarela espero que os haya gustado la verdad ahora veréis unas imágenes con más detalle de la acuarela finalizada un poco la textura del papel como se ha hecho la pincelada la mancha y y esto es todo muchas gracias y 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 Gracias por ver el video